Retroceso es nulo, no mola, no mola. Lo que mola es que tenga retroceso. Que notes como dispara. S'ha de parar algo, ¿no? S'ha de parar algo. Som tots els américans de guerra. A més a més, Jordi. Avui passarà algo que... Bueno, que en dono, deixa el... Avui podíem estar tots junts. Sí. Em faria il·lusió. Abans de morir-me, que ja sé que puc tardar o no, m'agradaria que anéssim tots junts. Espera, s'ha de fer bé. Guarda això, eh? S'ha de fer bé. S'ha de fer bé. O no? Ara, quinta. Granta carrera! Donem tot el camp, eh? Sí, sí, sí. És... Amb gran és molt més guapo, eh? Hi ha cavallerices, hi ha moltes... Eh! Que raïst! El teoria us dèiem... Aquí, aquí! José! 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 Aquí! Es un momento! Ah! Venga, venga, corre! Estamos aquí! Estamos aquí! No, pero siempre hay un tornaví que se ha apretado... José, coña! Te lo estoy diciendo! Abducte terrestre! Preparad las armas! Ya está ya me a tope! Ah, dame, a que te espero, eh? Vale, vale! Ya te pillaré por la espalda, como siempre! Os avisa, eh? Están comunicados! Ya lo sé, ya! Ya lo he visto, ya! Ya lo he visto! Nos vamos, nos van a dar el espalda! Mira, tenéis la relación, no? Pero que les cuesta! Bueno, vosotros igual! Uno se va... ¿Y qué somos? Siete! Pues un grupo de... ¿Vale? 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 Si un veo... Pues una mellonía, ya! El de la madre cocte un poquito de largo! Si no... Se ve... Tampoco hay 31 con personal... Ya! ¿Vale? Tampoco hay un desilenciado... El que hay en el solín... El que hay en el solín... ¿Vale? Nosotros lo podemos charlar... Con los pantalos ya... ¡Vale! Pero... Que si para lavar bien estos... Que le veo y... El que hay en el solín... ¿No? ¿Qué haces? Eh, 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 eh! Que si no se le hagan un desilicioso... Es como... ...a pelín... ...a pelín... ...a pelín... ...a pelín... ...a pelín... Están por el sudoeste... Si aquí vien... Lo he podido levantar por aquí... Bueno, lo he podido levantar por aquí... Luego lo he podido levantar por aquí... Debería, las maderas son todos monas... Las maderas son todas... Las maderas... ...las maderas... Con el sudo... Vale... Bien... ¡Ahhh! 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 ¡No veis como el SEM! ¿Lo veis? ¡No veis! ¡A Manuel! Tú miras hacia allí y yo hacia allí por si vienen por ese blanco ¡A Manuel! ¡A Manuel! ¿Ha muerto alguien de nuestro equipo? ¿Ha férselo el Dani? ¿Ha muerto? ¿Ha férselo el Dani? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Qué es que se va muerto? ¿Eh? ¿Has visto alguien? ¿La ventana? ¡Sumor! ¿Sumor? ¡Sumor! 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 ¿Eh? No sé si nos pasa nada ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Los muertos aquí! ¡Vale! Espera, estoy filmando. Una de las que se han hecho. ¿Dónde está la batería? Una de las que se han hecho. Aquí me están dando el falpedo ¿A quién he cazado ahí? Me hubiese quedado disparando sin moverme Ya me eliminaría, pero a lo mejor a algún otro ¡Ey! ¡Ey! ¡Bienvenido a la family! Dale uno a dos metros, me ha disparado, que me tiene que haber dado por cojones Están dentro de la casa ya ¿Están dentro de la casa? ¿Qué hicimos en poner la barricada? Sí, a ver ¿Has matado desde abajo? No, éramos nosotros Hostia, las balas llegan hasta aquí Rufo, Ramón, venido Me han matado en el culo, tío Me han rematado, me han rematado Porque me han dado en la muñeca y al salir me han dado en el culo cuando iba así Es humilla, ¿eh? Así como sabemos, ya tiene amigos Son las duras que son glued le making Tres son sartabas antes te ¿De alcohol, cómo eres, cómo eres Son las duras todos, son opinas Son las duras Silas Estas duras El ritmo de Kbetaclar Hijos Dispara alí ¿No os veis Juan Manuel? Eh, ¿qué disparas aquí? Dispara a la paret Has enganxat aquests que me falaven aquí Eh, no n'hi ha prop Aquí un altre Aquí n'hi ha un Deja haberlo dicho yo Que soy yo, eh No, somos matantes Para posar la música Grupos de cuatro Grupos de cuatro, venga Ya está Dos raderas Dos raderas y la resta que aparece Nos conocemos El modo dos operandi A ver, el límite... Sí, tío No, no Pero poco El límite, el camino ancho es el final ¿Vale? El camino ancho Y los coches es el final A ver, el barrio A ver, el barrio A ver, el barrio ¿Y aquests qué? ¿Y aquests qué? ¿Són morts? ¿Són morts? No, vosaltres assalteu, ¿no? Sí, sí, pero si está alguno cagando Un tiempo y pases entre cada uno ¿Vale? Un tiempo y pases entre cada uno Un tiempo y pases entre cada uno Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Llevo en mis andaban o qué? Sí, mientras dije ¿Llevo en mis andaban o qué? Estoy cerca de la entrada del garaje donde aparcábamos los coches. No, 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 no. Me voy a primera línea. Fas un i así, y hace ¡pam!, y le voy a pegar hasta la mano. Ramón, no et jugues? No, la gravaré. Que no tinc massa ganes de jugar. Perquè si això et dono la... Així graves tan bé. En dos, no, no. Primer, dicem, acabo aquesta, que no sé quan queda y luego un CD y yo... Sí, sí, sí. Yo también voy a salir. Me llego a quitarlo. Me llego a quitarlo. Me llego. A ver, enredere de aquí va ya. No, no. ¿Y después qué disparas? Espera, dispara. Ay, mi Dios. Va, que se muestra esta puntería. Si sabíamos que no había nadie, eh. Ven, muy. Hostia, tío, se da una escamota aquí. Combo, te has comprado. Separam-nos una miqueta. A ver, aixem que no escalaran. Eh? Quants, quants? Cuidado. Cuidado. Más por ahí? Sí, vamos. Ahí nos va. Damos, bedros y volvemos a tocar. Vaya valla, vaya valla. Quietos. Quedos. Sí, tenes un arraig. Es que ha habido una confusión de... Os vamos a pegar con trastos ahí o no hay de... Podríco y carlos. No, 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 no. No, 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 no. No. Todo, todo. Todo, todo... Se ha echado con la madonna. Todo, todo, vale. Todos en la misma casa, vaya a estar. ¡Eh! ¡Lin! ¡Eh! ¡Lin! ¡Suscríbete al canal! ¿Ese de quién es? ¿Te has visto? ¡Cambiaste el radio! ¡Ahora te va! Cuidado con las ventanas, se acaban de subir a la torre. Si me cae el caso, no hay que ver otro. Ahí tenemos dos, dos nuestras. ¡Mierda! ¡Hasta arriba! Esta es la otra ventana. Está muerto, le he dado. ¿Quién es el que está abajo en los árboles? ¡Pasan dos y luego salen dos así! Es como picos... No sé si he sido yo, pero... ¿Cuándo estás firmando? ¡No! ¡Pas tú no! ¡Pas tú tienes granadas! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Carlo, ser realista! ¡Solo vamos a cagar tus dos! ¡Vamos! 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 ¡Fuerzas de espaciales! ¡Vamos! ¡Has disparado 50 balas y no he cargado tres chiles! ¡Vamos! Un poco, ¿eh? Marcha, va, ves a mí, y ahora, y ahora, y ahora. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya. Es que no digo. O la han disparado ahí o estaba allí el tío. La han digo la persona. No, pero eso es difícil de estar ahí detrás. Responde. ¡Vale, dale! ¡Ya cumplió! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién se ha muerto? Este, el que tiene la punta roja. ¿Qué coño lleva? ¿Cómo se ha matado ahí dentro? No lo sé. Por la ventana. ¡Ah, por la ventana! ¡Os habéis subido! ¡Qué cabrón! Es que no venía y no venía y habíamos acabado rayándonos habiendo esta puerta porque no venía. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!